¡Quédate atrás, antes de que sea demasiado tarde! ¡Hay un gran agujero! ¡Ayúdame, amigo! ¡No, no puedo hacerlo! ¡Dale, ya voy! ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡Se me pinchó una chanta! ¡Ayúdame, por favor! ¡No, no puedo hacerlo! ¡No, no puedo hacerlo! ¡Oh, qué hermosa rueda! ¡Voy a arrestar a este criminal! ¡Hay un gran agujero! ¡Cuidado! ¡Te mostraré! ¡Cuidado! 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 ¡Gran charco! ¡No sé qué hacer! ¡Te ayudaré! ¡Vamos a saltar! ¡Cuidado! ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡Vamos a optim información! ¡Vamos a preguntar! ¡Cuidado! 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 ¡Hagamos una carrera! ¡Te mostraré! ¡No puedes hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Atrápame si puedes! ¡Soy el auto deportivo más rápido! ¡Soy el auto deportivo más rápido! ¡Quiero saltar! ¡Soy el criminal más poderoso! ¡Estás bajo arresto! ¡Hola, Jax! ¡No volverá a pasar! ¡No lo volveré a hacer! ¡Soy el más fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sucede? Deberíamos llamar a la policía. ¿Aló? Necesito tu ayuda. Voy a arrestar a este criminal. ¡Tenemos que ir allí de inmediato! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡No! ¿Cómo detengo a este monstruo? Necesito tu ayuda. ¿Me ayudarás? Necesito tu ayuda. No puedes alejarte de mí. ¡Soy el criminal más poderoso! ¡Soy el criminal más poderoso! ¡Soy el criminal más poderoso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soy el más fuerte! ¡Destruiré todo! ¡Oh! Ahora no saldrás de ahí pronto. ¡Aló! Necesito tu ayuda ¡Hagamos una carrera! ¡Quédate atrás antes de que sea demasiado tarde! ¡Ahora no saldrás de allí pronto! ¡Hola amigos! ¡Qué hermoso día! ¡Hay que terminar el trabajo! ¡Empecemos amigo! ¡Vamos a saltar! ¡Oh! ¡Roco! ¡Hola amigos! ¿Me extrañaron? ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Hola amigo! ¡Vamos! ¡Vamos a saltar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No! y y y y y y y y